¡Vamos, Andrés! ¡Andrés! ¡Y porque hoy es sábado con Andrés! ¡Por favor! ¡Por favor, señor director! ¿Qué pasa, Andrés? ¡Páreme la música, por favor! Yo ya estoy cansado. Hablé con el dueño de la radio porque yo solo hablo con dueños. Y ya le he prohibido a Edwin Sierra que me esté imitando. Porque yo no soy bailarín. ¡Ay, mis pies! ¡Los pies! ¡Los pies! ¡No! ¡No puedo! El problema son los zapatos. ¡Pero pido otra música, pues, Andrés! ¡Por favor, póngame una música más decente de acuerdo a mi personalidad! Voy a tener que hablar... ¿Con quién, con quién? Con Nadine. Para que les suspenda sus programas. ¡Tráñanos a la invitada mejor, Andrés! ¡Por favor! Desde mi programa Sábado con Andrés, les he traído a una invitada de lujo. ¡Hemos venido con violines, con violonchuelos, en bríos, en vestidos, de elegancia, con ustedes! ¡Ella es la más regia de todas! ¡La más divina! ¡La más divina! ¡¿Quién es, Andrés? ¡La faraona de la cumbia! ¡Ella es... ¡Marisol! ¡Marisol! Señoras y señores, con ustedes la gran Marisol y la magia del norte! ¡La faraona! ¡La faraona! ¡Ay! ¡Ay, no es, no es, ah! ¡No es! ¡Pero que cante un poquito para reconocer! ¡No es! Yo creo que es Chino Arevalo. ¡Otra canción! ¡Porque es muy alta, pues! ¡Algo más suave! ¡Eso! ¡Y aquí vuelvo otra vez! ¡Ahí está! ¡Ella es! ¡La gran Marisol! ¡Marisol! ¡Y la foto ya la hemos publicado en el Facebook para que nos crean! ¡Y los que nos sirven, ¡pa la basura! ¡Ahí está! ¡Ahí está! ¡Ahí está! ¡Ahí está! ¡No es! ¡Ay! ¡A la gran Marisol! ¡A la gran Marisol! ¡No es! ¡No es! ¡No es! Vamos a mover las caberas Cabera, 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 cabera Tú miras que fui a creer Solo tus palabras Y saber mi estar loca Porque siempre perdoné Todas tus mentiras Lo que a mí más me da rabia Quiero saber que me engañabas A pesar que te di mi amor Y tú nomás Querías ver Por eso te digo ahora Hasta aquí tú nomás llegaste Lo quiero saber más Por lo tanto mecholito Vete de mi lado Te doy yo 30 segundos ¿Para qué? ¿Qué estás Jesús, China? Arrancando un mecholito Si no te saco la punta ¿Qué te haces tú? Hoy nuestra invitada de lujo es La gran Marisol Bienvenida a Cumbias y Risas Muy buenos días Buenos días ¿Cómo están todos? ¿Cómo está Servi? Después de muchas lunas Varios años nos volvemos a ver Y la verdad yo Divirtiéndome aquí desde la hora que he llegado Me he reído Me sigo riendo Qué bonito es estar en las cabinas De tu programa de radio Nueva Q Que se escucha a nivel nacional Y que ahorita está escuchándolo todo el Perú Es tan divertido Por mí me quedara todo el programa Todos los días Risa y risa Porque acá Nos reímos Nos relajamos De verdad me siento muy contenta Gracias por la invitación Muchísimas gracias también Por esa amistad que tenemos de mucho tiempo Por ese respeto Tanto entre artistas que somos Y la verdad Para todos los artistas Yo creo que cada vez que Vienen aquí a las cabinas de tu programa Se sienten como yo me siento Muchas gracias por esta invitación Bienvenida ¡A mí me la Marisol! Una vez más Es tu casa Aquí es tu casa Y aquí te recibimos con mucho amor Oiga, está sonando la última canción Esa se llama Yo no fui A ver, vamos a ver Ahí está Eso Esto Señoras y señores Y la gran Marisol Eso Eso así Marisol Enséñame a mover las caderas Si te vienen a contar Cositas malas de mí Manda a todos a volar Diles que yo no fui Yo te juro que yo no fui Son puras cuentas de por ahí Tú me tienes que creer a mí Yo te lo juro que yo no fui Eso Eso Yo tampoco fui Si te vienen a contar Cositas malas de mí Manda a todos a volar Y diles que yo no fui Todos te dicen por ahí Que tienes cara de yo no fui Ya a ti te dicen el yo lo vi Tú me tienes que creer a mí Ay mamá Que yo no fui Yo te aseguro que yo no fui Yo te aseguro que yo no fui Yo te aseguro que yo no fui Tú tienes cara de pirulí Yo te aseguro que yo no fui Yo te aseguro que yo no fui Oiga que buena está esta canción Yo no fui Al estilo de la gran Marisol Así es una canción que Que lo hizo primero Pedro Infante Luego lo ha hecho Pedrito Fernández Y bueno decidimos hacer esta canción Porque es una canción muy pícara Muy bonito Y sobre todo su La música es bien contagiosa Y hemos seguido grabando Tenemos nuestra última producción De Hijo Gráfica Que sale ya dentro de estos De unos días más Que es nuestra producción Número once De dos mil quince Para este año Y nosotros seguimos grabando Nosotros seguimos trabajando De verdad que le doy Tantas gracias a Dios Y a todos mis marifanáticos Que me siguen en todo el Perú Tenemos mucho trabajo Todos los días Entonces escriben al Al fanpage Tenemos mucha gente Que nos siguen Acabamos de estar Ayer en Guacho En Barranca ¿Cómo es tu fanpage? ¿Cómo lo ubicamos? Como Marisol nada más Marisol y la magia del norte Slash oficial A ver Marisol Y la magia del norte Marisol Donde está Cristo Donde yo estoy al lado De Cristo Cuando el Cristo Se toma foto contigo Acá está Yo creo que es esta ¿O no? A ver A ver La Marisol Tiene que certificar Esa es el club de fans De uno de mis clubes de fans Ay, pero ¿cuál es? Ahorita se lo veo Es que hay muchos Han hecho muchos Sí, sí, sí Tienes muchos fanáticos Entonces hay que ubicar O el oficial ¿Cuál es el oficial? El oficial El oficial A ver ¿Qué foto aparece? Esa, esa A ver, a ver, a ver Ahí está Ay, ay, ay ¿Qué foto es? Está con algo en la cabeza Tiene un tocado en la cabeza De la faraona De la faraona De faraona Ahí está Bueno, ya lo vamos a buscar Es que hay muchos Es que hay 500 Marisol Aprovecha la tanga Para encontrarla Hoy conversaremos más Con Marisol Nos contará más De sus presentaciones Y qué novedades más Nos tiene para este año Ya regresamos con más cumbias Claro que sí Aquí en el programa Número uno del Perú Cumbias y risas Con Edwin Sierra Ajá Ya volvemos Señoras y señores Nuestra invitada de lujo La gran La espectacular La gran Marisol Y la magia del norte Marisol Encontraron Encontraron ya El home page Acabo de encontrar Tu Facebook Marisol y la magia No, dice Marisol la faraona En el Facebook Le dice Escribe pues Marisol y la magia Del norte Oficial Y ahí está Hay una foto Donde ella sale De faraona Y al costadito Sale Jesús tomándose foto Con ella La foto de Jesús Es en blanco Y negro Para que lo reconozca Tú tienes cara De pirulín Tú me tienes Que creer a mí Yo te lo juro Grande Marisol Una mañana Muy bonita La verdad Es que Este tipo de entrevistas Es muy bonito A mí me gusta Acá te relajas Acá uno se relaja Se desestresa Cada vez que esté estresada Yo voy a venir Porque estás estres No, qué estres Señañita Acá estamos Para relajarnos Nada Mira Es muy difícil Para nosotros Los artistas Me estabas contando Que vas a venir ya A vivir aquí a Lima Sí Este Más o menos El cinco ya Estoy radicando Definitivamente Acá en Lima Mis hijos Me contabas Que era por tus yuyos Por tus hijos Por mis yuyos Sí El mayor va a la universidad Y el pequeño va Sigue en el kinder todavía Y bueno A veces uno por los hijos Tiene que dejar muchas cosas Y en este caso Mi tierra Que tanto amo Me cuesta mucho Venir a vivir a Lima Muchísimo Claro Porque Y tú Toda mi vida En Chiclayo En Chiclayo Lambayeque Toda mi vida Y recién ahora Bueno voy a ver Si me acostumbro Si no regreso Con mis chivas Otra vez A mi pueblo Es difícil Es difícil acostumbrarse Porque en Lima Todo está a dos horas De distancia Está lejos Una hora Tienes que manejar Dos horas En cambio ya En Chiclayo Todo lo tengo ahí cerquita No es necesidad Caminando Caminando Ahí a la vueltita Ahí a la vueltita No más compañera Nada También te comentaba Que para nosotros Los artistas A veces es Para algunos fácil llegar Para otros Nos es muy difícil Pero lo más Lo más difícil Es mantenerse Claro que sí Yo quiero agradecer A través de tu programa Y de Radio Nueva Q A todos mis marifanáticos En todo el Perú A ver ¿Cómo se llaman Sus fanáticos? Marifanáticos Marifanáticos Los marifanáticos Soy uno de ellos Soy un marifanático Dentro de nuestro país Y fuera de nuestro país Aquí este meticuloso Tiene sus fanáticos Sus chibi fanáticos Y nada Agradecerlo Porque gracias A todos mis marifanáticos Nosotros Seguimos trabajando Nos seguimos manteniendo Y a la radio Que nos Y sigues con el gordito Con el corista El gordito El que se comía Todo la No, no Nosotros siempre Estamos renovando Personal Sí, porque ese Se comía Toda la comida La orquesta No, siempre Estamos renovando Buscando Músicos Músicos más flacos No, que no como mucho No, siempre estamos viendo Lo mejor para la orquesta Músicos Buenos Buenos músicos Y la verdad que ahora Estamos nosotros Muy bien Trabajando mucho Gracias a Dios Porque sin Dios Yo creo que nada Sería posible Y a nuestros fans Que nos siguen En todo el Perú Y bueno Tú sabes muy bien Que yo canto Yo canto Y por mi trabajo Por mi carrera Este Que me ha costado muchísimo Claro Y a nosotros Tú lo sabes muy bien Que a nosotros Los artistas Que salimos desde abajo Y que nos hacemos solos Claro La carrera La carrera cuesta Lágrimas Salud Dejar de comer No como ahora Que haces un escándalo O le cuentas tu vida A la gente O le cuentas Que te pegó Y ya sales en pantalla Y ya sales en pantalla Y ya eres Por 200 soles Así es Y nadie Esa vaina no dura Pues No dura El verdadero artista Dura el que nace Siendo artista Así es Y bueno Con su talento Llega hasta los Estados Unidos Así es Y sabes que Cómo ha cambiado la televisión También que ahora Hasta China Con un escándalo O sea Te llaman todos los canales Y estás ahí Y ya tienes contratos Y ya mañana Eres un artista Un artista hecho Del momento Un artista inflado Y eso no es A nosotros Los artistas Que hemos nacido Desde abajo Y que nos ha costado Lágrimas Malas noches Nos ha costado Dejar nuestra familia Nuestros hijos Nuestra tierra Ya no sigas Me vas a hacer llorar Ay no Si ya todos Conocemos su historia A través de la miniserie Que vimos Y de repente Una de las pocas artistas Que ha tenido Una miniserie también Y la verdad Vivo muy orgullosa De lo que yo he logrado Con mi trabajo Con mi esfuerzo Y con mi frente Bien en alta Decir que todo lo que he logrado Le he logrado A base de trabajo Y no de escándalos No de chismes Y decir que soy cantante Cuando no lo soy Claro que sí Pero a través de los años Te has ganado El cariño del público El respeto De los diferentes artistas También Porque Eso se gana Con esfuerzo Como tú lo dijiste Y con talento Que lo demuestras En cada escenario Que te presenta Yo a ti Te respeto Tal vez en algún momento Este Hayamos de repente Tenido Un Un Unas diferencias En algunas cosas El otro día Tuvimos una diferencia Y yo quería Invitarla a ella Y su vestido No me caía Era una diferencia Y nada Yo te estimo Nos conocemos De muchos años Desde que estuviste En otro programa En un programa De televisión Y la verdad Yo te respeto Como artista Porque eres uno De los pocos artistas Que se han hecho así A base de trabajo Y eso A pesar de todas las cosas Que te haya podido pasar Nosotros los seres humanos No somos nadie Para juzgar a las personas Porque solo las personas Que viven Sus problemas Dentro de cuatro paredes Saben lo que realmente Pasa en la vida De una persona El resto solamente Tiene que mirar Y callar Claro A veces Escuchaste Ya sabes Quiero saludar a mi A mi orquesta Que ahorita La Magia del Norte Está en Trujillo En Trujillo Están tomando desayuno Porque nos estamos Yendo a Guadalupe Quiero agradecer A Ventanilla Quiero agradecer A mi huacho querido Donde yo me inicié A Barranca Hoy día estamos En Guadalupe Mañana estamos Con la gente de Ica Y agradecer A toda mi gente De Tacna De Arequipa Del sur De Trujillo De Chimbote Gracias Por todo ese respaldo Iquitos Igual manera Cusco Gracias Gracias por todo ese respaldo A mi gente de Chiclayo A todo mi departamento Maravilloso Donde se come una comida Espectacular Pero como habla Marisol Ay es que tengo que agradecer A todo el Perú Porque gracias a ellos Yo tengo trabajo Ay parece locutora ya Me voy a quedar con el programa Michael Espíritu Dale su programa En la radio Ha comido calve el oro La señora Marisol Regresamos No No mi manager Mi manager Me ha escrito un testamento Aquí Ahí está Otro de nuestros grandes amigos Tony Rosado Volvemos Para seguir preguntándole ¿Estás sola Marisol? Por supuesto ¿Estás con alguien? No sola Prefiero estar sola Que mal acompañada Oiga Hoy nuestra invitada de lujo La gran Marisol Y la magia del norte Contándonos de todas las giras Que viene realizando Por todo el país Y el mundo Así es Estamos El 2, 3, 4 y 5 En Europa Y en Italia Y en España El 22 de marzo ¿Qué vas o qué te vas? Te vas a Europa Marisol En marzo estamos El 22, 23 En Argentina Luego en el mes de julio Retornamos nuevamente A la fiesta de la peronidad En Chile Y estamos también en abril Llanonos a Japón Por primera vez Porque hacía mucho tiempo Que no podíamos irnos Japón Queremos ver Marisol Y nada Seguimos trabajando Gracias Hoy día estamos En Guadalupe de Trujillo Pueblo Nuevo de Guadalupe Y luego nos vamos para Ica Luego nos vamos para Ica También estaremos Con mi gente linda Del norte En Chimbote Con la gente de Trujillo La gente Piura Tenemos una gira por la selva también Y nada Agradecer a todos mis marifanáticos Por seguirnos Por apoyarnos Ahí están sus marifanáticos Gracias también A ustedes Por esta entrevista Por esta invitación Para haber estado Con ustedes hoy día En esta entrevista Muy amena Muy bonita La he pasado súper Y no se olviden Que los teléfonos Para contratos Solo con César Aguilar Que sigue siendo Mi manager Dola Quien le duela Ahí sigue siendo Tu manager Por supuesto Regresó No Siempre estuvo ahí Siempre estuvo ahí Trabajamos juntos Desde que se inició La empresa Y nada El 9818 94440 César Aguilar Nada Hace tres años Que soy sola Y la verdad Prefiero seguir sola Más vale sola Que mala compañía No quiero encontrar Otros desgraciados Que se quede con mis cosas Si no me las quiero También te tocó a ti Con tanto haber trabajado Y después no te quieran Dar tus cosas No, no, no Basura Una basura Y luego se hacen Los ofendidos Y no es así No es así Claro que sí El sacrificio Que sea para tus hijos Por mis hijos Y para mis hijos Siempre Y el hombre Que algún día Le toque compartir Su vida conmigo Tiene que trabajar Tiene que poner Poner en la casa Para la comida Requisitos Requisitos Tiene que trabajar Tiene que trabajar Ya Tiene que ser Un hombre inteligente Uy, ahí está Inteligente Trabajador Trabajador Estoy bien Que quiera a mis hijos También es amoroso Que no sea escobita Escobita No, ese no soy yo Que no sea canalla Canalla Y sobre todo Que me ame Me respete Uy, ya está fácil eso Y confía en mí Pero eso sí Lo mío es mío Y lo de él Es mío Gracias Marisol Se nos acabó el tiempo Antes de despedirnos Queremos aprovechar Tu presencia Para enviar Un saludo de cumpleaños A nuestra compañera Cris Alegría Que hoy está Cumpleaños 52 años ¿No? No Ay, no se dice la verdad Pero está de cumpleaños Cumpleaños Feliz Cris Alegría Está de vacaciones Porque acaba de dar a luz Ay, qué lindo Cris, feliz cumpleaños Claro Ya regresa el miércoles Pero como somos buena gente Tómate 15 días más Ay, no le diga Sí, a todos los que están cumpliendo años Hoy día Feliz cumpleaños A todos Y de verdad Muchas gracias Por esta entrevista Gracias a todos Gracias a mi manager César Aguilar César, que creo que también Siempre he dicho que él y yo somos un complemento Claro Porque yo creo que sola no hubiese podido Y César ha sido un complemento a mi vida Así digan lo que digan Siempre César, te amamos Si Dios quiere Siempre vamos a continuar Mientras la orquesta esté en vigencia Vamos a seguir trabajando juntos Gracias a todos César, no te cases Cuánto cariño por el César No, César yo lo estimo un montón Y nada César, yo también te estimo Ya quiero que se case César, yo también te estimo A mis músicos Gracias por acompañarme Muchas gracias Coldex te da la hora Diez de la mañana con tres Refrigeradoras Cool Style de Coldex Tan increíbles Que hasta los alimentos Se enamoran de ellas